Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí esta mañana, donde hemos celebrado el Consejo de Gobierno de Castilla y León y donde paso a dar cuenta de cuáles han sido los principales asuntos que han sido objeto de acuerdo. En primer lugar, la Junta de Castilla y León invertirá más de cuatro millones de euros en la rehabilitación y restauración de tres inmuebles de alto valor patrimonial ubicados en las provincias de Soria y Valladolid. Por un lado, hablamos de la rehabilitación del Hospital Simón Ruiz en Medina del Campo por un importe de 2,4 millones de euros. Está financiado con fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea. En segundo lugar, 1,2 millones de euros para la restauración del claustro y las cubiertas de la Concatedral de San Pedro en Soria. También fondos Next Generation de la Unión Europea. Y el tercer expediente son 478.000 euros para la restauración de la Iglesia de San Pablo en Valladolid. También financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. Se trata de la intervención en la recuperación de la estanqueidad del cuerpo del crucero norte y la puesta en valor del lapsi de la Iglesia. Y también se intervendrá en las vidrieras existentes en esta Iglesia de San Pablo. Son tres importantes expedientes impulsados por la Consejería de Cultura y Turismo con un importe, como les digo, superior a los cuatro millones de euros que trata de poner en valor nuestro patrimonio histórico, el de la Comunidad de Castilla y León, que es de los más relevantes en el contexto europeo. Y, por tanto, esta inversión lo que hace es fortalecer y asegurar también su consolidación pensando en el futuro. Por otra parte, la Junta autoriza el funcionamiento de Fuente Cantos en Soria bajo el régimen de Consejo Abierto. En este momento en nuestra comunidad autónoma son 26 los municipios que tienen el régimen de funcionamiento de Consejo Abierto. Y saben ustedes que este régimen de Consejo Abierto lo que permite es que, más allá del Pleno y la asistencia de los concejales para los asuntos fundamentales del Pleno, se toma decisión convocando a todos los vecinos del municipio de acuerdo con la normativa del régimen local. Y, en este caso, el municipio de Fuente Cantos en Soria se incorpora al listado de 26 municipios que en nuestra comunidad autónoma tienen este régimen de Consejo Abierto y que permite todavía una mayor participación de todos los vecinos porque los asuntos y decisiones de Pleno se toman contando con todos los vecinos. Nuestra comunidad es una referencia en este ámbito también de participación municipal y de democracia participativa en el contexto nacional. En este siguiente punto, impulsado en este caso por la Consejería de Movilidad, se trata de un proyecto de movilidad sostenible para la construcción de un nuevo carril bici entre los términos municipales de San Andrés de Rabanedo y León por un importe de 1,3 millones de euros, también financiados por fondos Next Generation. La inversión global que está prevista con cargo a estos fondos europeos de la nueva generación para municipios de más de 20.000 habitantes y actuaciones de movilidad sostenible asciende a casi 16 millones de euros. En concreto, hablamos de 15,7 millones de euros, de los cuales 1,3 es para este proyecto de comunicación entre el municipio de León y San Andrés de Rabanedo, que tiene una longitud de 1,9 kilómetros, el carril bici del que le estamos hablando. En el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, estamos hablando del acuerdo para permitir la formalización de un convenio con la comunidad de regantes Las Vegas de Almar en Salamanca para el pilotaje de sistemas innovadores y sostenibles de suministro energético para el riego, con una inversión total de 2,7 millones de euros. Estas actuaciones van a permitir un ahorro energético para los agricultores, lo que implicará también un regadío más productivo y más sostenible. Estas actuaciones se financian en un 50% con cargo a la comunidad de regantes y el 50% restante corresponde a la Junta de Castilla y León. El objetivo básico es el uso más eficiente de la energía en la agricultura, asegurar el suministro y también asegurar fuentes renovables de energía y reducir las emisiones a la atmósfera. En esta misma Consejería, 370.000 euros para la contratación de la exposición del próximo Salón Gourmets, en el evento donde participará Castilla y León de una forma relevante, dada la importancia y presencia que tenemos en el sector agroalimentario. Es un salón que tendrá lugar en Madrid entre los días 17 a 20 de abril. Bajo la marca Tierra de Sabor se instala un espacio expositivo de más de 1.500 metros cuadrados, en el que se van a ubicar 105 empresas y 34 figuras de calidad de Castilla y León, siendo también nuestra comunidad autónoma una referencia en este caso. La Junta de Castilla y León invertirá 196.000 euros para mejorar el tratamiento telemático de la solitud única de las ayudas de la PAC en esta campaña. Este servicio va a felicitar que estos fondos europeos, en este caso de la PAC, se gestionen mejor, se permita interconectar las bases de datos de solitud única con la aplicación de control mediante imágenes por satélite, lo que va también a agilizar los trámites administrativos. Pasando a la Consejería de Sanidad, 340.000 euros para el mantenimiento de tecnología en el Complejo Asistencial de León. En este caso estamos hablando del servicio de mantenimiento del equipo robótico Da Vinci, que está ubicada en esta localidad. Saben ustedes que en los últimos años hemos venido haciendo una inversión muy relevante en este tipo de equipamientos. También en este propio ejercicio, a través de los propios fondos procedentes de Next Generation. Y en este caso concreto, hablamos de uno de los cuatro equipos Da Vinci que existen en Castilla y León. León, Burgos, Salamanca y Valladolid. En el caso concreto de León, se han hecho, desde que se puso en disposición este servicio, 617 intervenciones quirúrgicas mediante este modelo, lo cual también nos permite ser una referencia dentro del contexto nacional en esta materia. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aprueba una subvención de 8.000 euros para facilitar el asociadurismo de las personas mayores de Castilla y León. Esta asociación de Castilla y León de personas mayores contó el año pasado con 522.000 socios y 8.500 voluntarios. Asimismo, la Consejería aporta 13.500 euros a la red española de albergues para favorecer la movilidad entre jóvenes. Tienen ustedes la información del documento a su disposición. Se trata de favorecer la movilidad por el territorio nacional y también promover la actividad del alberguismo en nuestra comunidad autónoma. La Consejería de Educación va a invertir 3 millones de euros en la rehabilitación del edificio vicerector Santiago Hidalgo de Segovia como sede temporal de la Escuela de Enfermería. La nueva facultad se va a ubicar junto al actual complejo asistencial sanitario en el futuro, cuando se lleve a cabo, cuyas horas también se realizarán. La nueva facultad tendrá un coste de 8 millones de euros, pero en tanto y cuanto se termina la misma, que se ubica en el entorno del nuevo hospital, se lleva a cabo esta rehabilitación del edificio vicerector Santiago Hidalgo para llevar a cabo esta formación en materia de enfermería y luego esta inversión de rehabilitación de este edificio va a quedar a disposición lógicamente de la universidad, que era titular del mismo, con el objetivo de llevar a cabo las actuaciones que pudieran corresponder, mejorando la calidad del sistema universitario. Se trata, en definitiva, de un doble objetivo, avanzar en disponer de profesionales para el sistema sanitario, también colaborar con las universidades en la formación de profesionales que son necesarios, en este caso personal de enfermería. Y, por último, 530.000 euros dentro de un paquete de subvenciones para diversas asociaciones en el ámbito educativo. Hablamos de un reparto que va a llegar con las cantidades que le referimos a la Federación de Autismo de Castilla y León por importe de 353.000 euros, a la Fundación Personas por importe de 65.000 euros, a la Fundación Aspace de Parálisis Cerebral, 114.000 euros. En total, estamos hablando de que se realizan actuaciones de respiro escolar para 261 alumnos de acuerdo con la categoría y relación de todos los centros que tienen ustedes a su disposición. Como ven, ustedes señalamos varios aspectos hoy de interés. Por un lado, una serie de experiencias que son financiados con fondos europeos de la nueva generación que nos permite seguir avanzando en la ejecución de los mismos. Estamos hablando de gestión de fondos europeos vinculados al ámbito sanitario, al ámbito del patrimonio histórico, al ámbito educativo. Y luego estamos hablando también de fortalecer las inversiones en algunas de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma, como pueda ser nuestro patrimonio histórico, como pueda ser reforzar estos servicios sanitarios de los que disponemos, los avances en materia de educación mediante nuevas mejoras en titulaciones académicas y los avances en materia de protección social y ayuda a las personas mayores. Justo cuando hace una semana se publicaron los datos que siguen situando a Castilla y León como la referencia nacional en materia de dependencia. Hemos analizado también, y desde aquí ya con ello concluyo, y con motivo de que se ha publicado en el boletín oficial del Estado la entrada en vigor de la LEUSU, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, sus consecuencias sobre la misma en el caso de Castilla y León. Desde aquí nosotros queremos mandar nuestro apoyo a toda la comunidad universitaria de Castilla y León. Frente a este perjuicio que se le causa por esta ley de ámbito nacional, nosotros mostramos nuestro apoyo y nuestra solidaridad a toda la comunidad universitaria, a los rectores, a los profesionales, a los docentes y a los alumnos que se van a sentir perjudicados por esta nueva ley y que así lo han expresado ellos de una manera muy clara. Es una ley que pretende hacer 50 sistemas universitarios, tantos como universidades públicas, que perjudica la cohesión del sistema universitario nacional y, por tanto, perjudica la unidad e igualdad de todos los alumnos ante el sistema educativo, creando estudiantes de varias velocidades según donde estudien y también distorsionando la carrera universitaria al imposibilitar las condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. Nosotros apostamos por la eficacia y por la calidad del sistema educativo. Insistimos en que se debe mejorar la financiación de las universidades, aspectos sobre los que tampoco la ley abra en ningún momento y que esta medida ha sido claramente criticada por todo el mundo universitario. Lo han hecho público los rectores y los profesionales universitarios. Es una ley que nos aleja de los objetivos de Europa y nosotros, muy al contrario, estamos por apostar por la cohesión del sistema universitario en España, por la calidad del sistema universitario y por un modelo de carrera académica que permita la promoción también de las personas que realizan formación en este ámbito. Nos parece que todo lo que se hubiera hecho en favor de la calidad, de la igualdad y de la cohesión hubiera sido positivo y esta ley justo va en el lado contrario. Perjudica la calidad, perjudica la cohesión, perjudica la igualdad entre los españoles. Hubiera sido una magnífica ocasión, hablando de igualdad, de poder implantar la eva única. Nosotros no tenemos ningún miedo a que los alumnos de Castilla y León se evalúen, sean considerados dentro del contexto nacional y, desgraciadamente, esta ley justo busca todo lo contrario con el apoyo de algunos partidos nacionalistas. Creemos que tiende a perjudicar la calidad, la cohesión y la igualdad entre las universidades, entre los alumnos, entre los profesionales del mundo de las universidades. Por eso, desde aquí queremos mostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad entre el perjuicio que se les causa a toda la comunidad universitaria de España y, en particular, la que más a nosotros nos corresponde directamente a la comunidad universitaria de Castilla y León, con la cual queremos seguir reivindicando nuestro papel de estar cerca de ellos, de sus problemas y de sus necesidades. Tenemos algunas de las mejores universidades de España, tenemos algunas de las universidades más antiguas de España, entre ellas la más antigua de España y, sin duda, tener que insistir en esta idea de que defendemos y protegemos una universidad de calidad, una universidad con financiación suficiente y una universidad con cohesión e igualdad. Es algo básico para nosotros y, por eso, nos parece que esta ley, en la medida en que perjudica sus objetivos, y así lo ha señalado públicamente la comunidad universitaria, perjudica mucho de los objetivos que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y, sin más, pues estamos a la espera de sus preguntas sobre estas cuestiones o sobre las que deseen formular. Sí, sobre esta cuestión que acaba de comentar, además de manifestar el apoyo a la comunidad educativa, no sé si la Junta prevé dar conocimiento de su posición en torno a esta ley y al Ministerio de Educación, en este caso, o ponerse en contacto con ellos de alguna manera. Y, sobre otro aspecto, quería preguntarle sobre el requerimiento que el Ministerio hizo a la Junta por el tema del SERLA. Los servicios jurídicos estaban estudiando cómo contestar a ese requerimiento. No sé si ya hay una resolución al respecto. Gracias. Sobre el primero de los aspectos, es verdad que hay un sentimiento generalizado de que no se ha escuchado suficientemente ni a la comunidad educativa, ni a las universidades, ni a las comunidades autónomas. Hubiera sido bueno y deseable que el Gobierno hubiera dado este papel de escucha hacia las comunidades autónomas. Es de las pocas cosas, por otra parte, que el Ministerio de Universidades tenía que llevar a cabo. En otras ocasiones, había un ministerio que ocupaba cuatro ministerios actualmente existentes. Había ministerios que tenían competencias en materia de educación, de cultura, de universidades y de ciencia. Ahora tenemos cuatro ministerios en este momento del Gobierno de España para esas funciones que en otras etapas muy recientes se han ocupado únicamente por una única estructura administrativa, por un único ministerio. Teniendo en cuenta que, además de que existe, por un lado, un ministerio de educación, por otro lado, un ministerio de universidades, por otro lado, un ministerio de ciencia y, por otro lado, un ministerio de cultura, hubiera sido la ocasión de que, teniendo más tiempo el ministro para llevar a cabo estas actuaciones, pues hubiera tenido en cuenta más la opinión de los sectores afectados. Nosotros, lógicamente, estamos del lado de las universidades. Esto es algo que se lo hemos hecho saber públicamente al ministerio y al Gobierno. No nos ha querido escuchar, tampoco nos ha dado la oportunidad de plantear alternativas. Esperemos que, en la aplicación de la norma, esto se pueda solucionar en la medida que haya margen para ello. Pero coincidimos plenamente con la opinión que tienen los rectores. Si ustedes han escuchado a los rectores de nuestra comunidad autónoma, son conscientes del perjuicio que esto causa. Para nosotros, las universidades son muy importantes. No es algo con lo que podamos pensar que se puede establecer política de partido o actividades ideológicas. Queremos que tenía que haberse priorizado dentro de esta ley el aspecto de la calidad, de la igualdad, de la cohesión. No se ha querido hacer así por parte del Gobierno y yo creo que eso es un error. Y, por tanto, nosotros, en la medida en que tengamos margen y que la ley nos lo permita, vamos a seguir apostando siempre por los criterios de calidad, de igualdad y de cohesión. Y este es un criterio que vamos a mantener en la Junta de Castilla y León y que, ojalá, nos hubiera gustado que hubiera podido compartir el Gobierno con nosotros. La siguiente cuestión que usted plantea para contestar al requerimiento, creo que hay un plazo de dos meses. Está en plazo. Los servicios jurídicos están analizando la documentación y, lógicamente, la examinarán desde el punto de vista jurídico. Por otra parte, nosotros insistimos en este asunto, en lo que hemos dicho siempre. Nuestra voluntad de seguir prestando el servicio de relaciones laborales en Castilla y León y de seguir garantizando este servicio en nuestra comunidad autónoma y hacerlo siempre conforme a la ley. Nosotros lo decíamos y lo cumplimos. Hemos visto también que hay algunos que participan en este servicio que están asegurando que el servicio funciona, lo cual es un elemento, ciertamente, de garantía, porque si las propias partes intervinientes reconocen que el servicio sigue funcionando, nos tranquiliza, porque recordarán ustedes que la vicepresidenta segunda del Gobierno hablaba de que había que reponer el servicio. Lógicamente, si el servicio está funcionando, es una garantía. Nosotros somos leales con la ley, somos leales con la Constitución y, por tanto, lo haremos lo que hemos dicho siempre, cumplir las normas, las leyes y dar continuidad a los servicios públicos y procurarlo hacer con la mayor garantía posible de calidad, que es lo que caracteriza a esta comunidad autónoma. Sí, ahora, buenos días. También sobre el SERLA. Desde Empleo aseguran que las negociaciones para su continuidad, no de forma inmediata, sino de cara al futuro, han empezado, han comenzado, algo que niegan los sindicatos. No sé si nos puede aclarar en qué situación están realmente las negociaciones para el futuro del SERLA a largo plazo y no sé quién no dice la verdad en este asunto. Nosotros nos gustaría que hubiera un acuerdo y para eso vamos a trabajar y vamos a hacer un esfuerzo. Y, en todo caso, más allá de esa voluntad que todos tenemos y que presupongo también en los agentes sociales y económicos que la tienen, pues nuestro deseo es seguir manteniendo esos servicios públicos, lo hemos hecho siempre, seguir manteniendo los servicios de relaciones laborales en nuestra comunidad autónoma, hacerlo con la mayor garantía de calidad posible y también buscando que estos recursos se utilicen de la forma más eficiente y más eficaz de la que seamos capaces. ¿Pero han comenzado las negociaciones? ¿Sí o no? Nosotros, con el diálogo social, siempre mantenemos líneas continuas abiertas. Yo mismo he tenido reuniones en otros ámbitos de mi competencia, sé que otros consejeros también lo están haciendo en sus ámbitos competenciales. Nosotros trabajamos siempre por la vía del acuerdo. Si encontramos una disposición favorable para intentar reunirse y acordarse en el resto de las partes, pues, lógicamente, damos pasos favorables en la dirección adecuada. Yo me quedo con la parte positiva que nos manifiestan también aquí los sindicatos, que es que saben y lo hacen público que el SERLA sigue funcionando y encuentran positivo que el SERLA vaya a seguir funcionando como relaciones laborales en el futuro. Y yo creo que eso es lo positivo y con lo que hay que quedarse. A partir de ahí es una línea de trabajo que a todos nos incumbe, poner lo mejor de nosotros mismos y poder hacer esfuerzos para encontrar nuevos puntos de acuerdos y de diálogos que siempre lo hemos hecho en Castilla y León y procuramos seguirlo haciendo en el futuro. Hola, buenos días, señor Carriedo. ¿Considera que el gesto que realizó ayer el presidente Alfonso Fernández Mañó con el Pleno es una peineta? Porque hay un vídeo y unas fotos que son rotundas. Gracias. Pues, el presidente se ha pronunciado claramente esta mañana sobre este hecho y, por tanto, yo pido a todo el mundo y especialmente al Partido Socialista, que es el que está haciendo la crítica al respecto, que no busque ninguna intención donde no lo hay. ¿Y usted ha visto el vídeo? Pues no lo he visto, pero le conozco al presidente de la Junta de Castilla y León. Le conozco personalmente, sé que es una persona de acuerdo, de diálogo, sé que es una persona cercana y próxima a los problemas de la gente y conociéndole como le conozco, sé que en su caso no hay ninguna intención y, por tanto, rogo a todo el mundo que no lo busque donde no lo hay. Entonces, ¿qué justificación da para ese gesto? Como le he dicho, no veo ninguna intención en ese gesto y, por tanto, no busquen ninguna intención donde no lo hay. Buenos días. Buenos días. Me quería preguntarle por dos cuestiones. Una, por el tema de la huelga que se ha anunciado en Salamanca del transporte sanitario. También en otras provincias se habla de que la renovación del transporte no se ha puesto en marcha nada más que en Segovia. Eso por un lado. Y luego el tema de los que cuidan a los dependientes, los cuidadores de la dependencia, que se quejan de que se les vaya a rebajar de grado su titulación. Y, de hecho, hoy se ha movilizado también por este tema. ¿Qué nos puede decir de estas dos cuestiones? El primero de los puntos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante de mejorar los recursos y las dotaciones del transporte sanitario en nuestra comunidad autónoma. De hecho, ha pasado de 605 vehículos con el contrato actual a 706 vehículos con el nuevo contrato, el que se ha formalizado. Son 101 vehículos más y, por tanto, mejora claramente el servicio, lo mejora en todas las provincias. En la medida en que algunas actuaciones llevan aparejadas la compra de nuevos vehículos, y, lógicamente, había un plazo para la puesta en marcha de este servicio por parte del adjudicatario, y en función de las disponibilidades también de estos vehículos en el mercado, pues es por lo que los diferentes adjudicatarios van dentro del plazo que tienen, tomando las decisiones de cuándo comienza la prestación del servicio dentro del plazo. En algunas provincias puede haber comenzado ya, en otras lo hará en un futuro inmediato, y, lógicamente, dentro del plazo que establece la resolución y que estableció la licitación, pues existe un periodo durante el cual los concesionarios pueden ir iniciando su actividad. Lógicamente, saben ustedes que existen algunas dificultades de disponer de algunos vehículos en este momento en el mercado, pero yo tengo la tranquilidad de que se va a disponer y que se va a disponer en el plazo establecido. Y lo que es más importante, que cuando finalice este plazo Castilla y León va a tener un mejor transporte sanitario que el que tenía antes, no solamente porque va a tener más recursos, 101 vehículos más, sino también porque estos vehículos van a ser más nuevos, los profesionales van a estar con un mejor nivel de situación profesional, y, por tanto, creemos que hay más garantías pensando en el futuro. Yo también pongo de manifiesto un elemento que quizá de su pregunta se refleja. Si en algunas provincias hay ya mucho interés porque cuanto antes comience el servicio, es porque es la prueba de que el servicio sea mejor. Porque lo que sí se nos demanda es que, en un plazo que tenemos de vigencia por parte del adjudicatario de poner en marcha el servicio, que, a ser posible, este plazo se acorte lo más posible, es porque el servicio sea mejor, porque lo que se nos está pidiendo es que lo que se ha firmado, lo que los adjudicatarios han obtenido como concesión, la ciudadanía, los profesionales, quieren que se aplique ya cuanto antes porque es positivo para su trabajo y para el servicio que damos al conjunto de la sociedad. La segunda pregunta. ¿Habrá usted de alguna demanda en relación con algunos trabajadores y la aplicación de su convenio colectivo? Saben ustedes que el nuevo convenio colectivo que ha sido avanzado con las organizaciones empresariales adapta las titulaciones a las exigencias y al cumplimiento de la normativa estatal en la materia. Y esta exigencia también se ha aplicado en las últimas oposiciones que se convocaron en relación con esta materia. En la actualidad, el sistema para el acceso a estos puestos de trabajo exige una formación de carácter general y el cambio que se hace es para exigir una formación de carácter específica de formación profesional de grado medio y, por tanto, que sean personas que hayan tenido una formación específica para la tarea que van a realizar, que es el cuidado y la atención a personas con discapacidad. Por tanto, lo que aseguramos es mejorar la calidad del servicio y, por ahí, va la idea de que la formación va a ser específica fundamentalmente en relación con las materias de atención a personas dependientes o de auxiliar de enfermería, que es lo que exige la normativa nacional. Nos parece que es un paso adelante, porque frente a una formación de carácter general que a veces no tenía que ver con los aspectos estrictamente de cuidados y que hay esa dificultad, por tanto, de la especialización, nosotros vamos a hacer especialización que permite mejorar la asistencia que damos al conjunto de las personas que requieren ese servicio por tener algún grado de discapacidad. Creo que es un paso importante, creo que coincidimos con esto, con la normativa nacional y también en esta posición están los sindicatos representativos del sector. Puede haber que hay algunas personas que no tengan esta titulación específica que puede haber preterido cara a futuro algunos de sus derechos, pero es verdad que también a nosotros lo que nos tiene que mover es cuál es el mejor nivel de atención que podemos prestar a las personas que están en estos centros de discapacidad. Y, fundamentalmente, se trata de que el servicio sea lo más profesional posible y lo más adaptado a la cualificación y formación asociada al ámbito específico en materia de personas dependientes y de auxiliarias de enfermería. Sí, volviendo al asunto de la peineta, el secretario regional del PSOE ha pedido esta mañana a Mañueco que pida disculpas por este gesto y lo ha chacado al deterioro institucional que, a su juicio, se vive en Castilla y León. No sé qué le pueden responder. Pues lo que le he respondido antes es que yo creo que, además, estaba de espaldas la persona que usted pregunta del PSOE y, por tanto, que nadie busque una intención donde no la hay. Y, especialmente, por parte de quien quiere hacer debate de esto, que es el Partido Socialista. Sí, señor Carrido. ¿Cómo cree que vive la ciudadanía que en Castilla y León y en España se esté hablando de si un presidente autonómico hace una peineta o se ajusta la corbata? Bueno, se lo tienen que preguntar ustedes a los que hablan. Me hablaba su compañera del secretario general del Partido Socialista. Quizás la pregunta es más para el secretario general del Partido Socialista que para mí. Pero le pregunto a usted en calidad de portavoz de la Junta de Castilla y León. Pues entiendo el disgusto que se tiene con los socialistas en este momento en España y en Castilla y León y que las encuestas reflejan. Si no hay más preguntas, vamos a iniciar el turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo vamos a iniciar en Zamora, con Carlos Gil, de La Opinión. Carlos, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días, señor Carrido. Yo le quería preguntar por dos asuntos. Si nos puede dar algún detalle del famoso concierto este de la Sierra de la Culebra. Se ha dado ya algún, ha salido alguna cosa que iba a venir Fangoria y Marlon. No sé si nos puede dar, le ha comentado su compañero Gallardo alguna cosa. Y luego, con respecto a otro tema, que es el de Eje Atlántico, tanto la delegación del Gobierno como la Junta de Castilla y León dicen que beneficia a todas las provincias. Y yo, viendo el documento, no veo qué beneficio trae para Zamora. El único mapa que hay es el del AVE que ya está hecho y ni siquiera desdobla la vía entre Olmedo y Zamora y, más bien, aísla a provincias como Zamora. No he mirado bien, pero creo que en Soria les pasa algo parecido. No sé qué piensa la Junta hacer para llevar, por ejemplo, el tren de mercancías a Zamora y Benavente, si es que va a hacer algo, o piensa que este trazado está estupendo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, sobre el primer de los aspectos, que es el del concierto, efectivamente, alguno de los grupos que usted ha apuntado es cierto, porque viene en la página web de la Junta de Castilla y León, en el apartado de licitaciones. Sobre el detalle ya preciso del concierto, creo que la Junta de Castilla y León hará la próxima semana una rueda de prensa específica donde se informará sobre el lugar exacto, las fechas, el precio de las entradas, el listado total de artistas que van a intervenir y otras condiciones sobre el concierto, además de cualquier pregunta de detalle que ustedes deseen oportuno formular y, por tanto, allí daremos todas las explicaciones que sean oportunas por parte de la Junta de Castilla y León. En el segundo tema que usted me pregunta, el eje atlántico, bueno, cuando dice que el Gobierno y nosotros coincidimos en que beneficia a todas las provincias, no. El Gobierno dice que beneficia a todas las provincias y la Junta de Castilla y León dice que tiene que beneficiar a todas las provincias, que puede parecer parecido, pero no lo es, porque el Gobierno, al decir que beneficia a todas las provincias, da por hecho que se conforma con lo que hay y nosotros vemos carencias muy importantes y coincidimos con usted. Nosotros estamos pidiendo que el eje atlántico llegue a todas las provincias y apoyamos desde aquí las reivindicaciones legítimas que todas las provincias tienen respecto del eje atlántico y coincidimos también en unirnos a la idea del perjuicio que se nos ha causado, porque frente al eje mediterráneo hay un retraso evidente, también en el nombramiento del comisario de este corredor, que se ha hecho bastantes años después y que, lógicamente, además hay una disintonía muy clara entre los presupuestos del Estado en Castilla y León y ahora lo que se anuncia de querer impulsar ese corredor atlántico. Claro, es muy llamativo que las inversiones del Estado bajan en toda Castilla y León, bajan en Zamora, que usted pregunta expresamente por Zamora, y que luego a la vez se nos quiera decir que abordarán desde ese presupuesto que baja algunas inversiones que irían incluyendo en el eje atlántico. Nosotros reivindicamos todas las provincias para su inclusión en el eje atlántico, que se incluyan todas las demandas que no han sido incluidas, que son muchas, y, por tanto, nosotros ahí tenemos una posición muy diferente del Gobierno. El Gobierno puede ser que diga que beneficia a todas las provincias. Nosotros decimos que tiene que beneficiar a todas las provincias. Me dice usted que qué vamos a hacer, pues exigirlo. Lo hemos exigido. Usted sabe que el presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con el presidente de Galicia y el presidente de Asturias en una reivindicación por el corredor atlántico, que a raíz de esa reivindicación algo conseguimos, que fue nombrar a ese comisario. Esperamos que una vez nombrado el comisario, pues las cosas cambien, porque si lo único que cambia es tener un comisario y un sueldo más y un alto cargo más, pues poco cambiaría. Lo que queremos es que cambien la realidad de las cosas y, por tanto, que donde había unos planes que eran claramente contrarios a los intereses de Castilla y León, que esos planes empiecen a ser favorables a los intereses de todas sus provincias. Vamos a seguir exigiéndolo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, mire, esta misma semana la consejera de Movilidad anunció que se reuniría con las cámaras de comercio, con los agentes del diálogo social y yo creo que en su agenda figura estas reuniones. No sé si las irán informando en cada uno de los pasos, pero sé que ya ha anunciado algunas reuniones, sé que mañana las hay y sé que pasado también las hay con diferentes colectivos representantes de la sociedad, con las cámaras de comercio, con las organizaciones empresariales y con las organizaciones sindicales. Iremos recogiendo también toda esa información, unir una posición común, buscaremos también una posición de comunidad y hay un doble eje, ¿no? Escuchar a la gente, que es lo que hace el Gobierno, transformar estas peticiones de la gente en una demanda y a partir de ahí tenemos una doble acción, el tener una posición común de comunidad autónoma con todos los colectivos que tienen algo que aportar y unir nuestra posición común al resto de comunidades hasta el total de once que forman parte de este corredor atlántico para que se escuche y para que se nos haga caso. Muy particularmente, es verdad, tiene usted razón, que la provincia de Zamora ha sido preterida en los presupuestos del Estado y en los planes sobre el corredor atlántico. Continuamos ahora y desde Soria, hoy pregunta Sergio García, de Soria Noticias, como habitualmente. Hola, Sergio. Hola, muy buenas. Bueno, veo que el tema de los corredores es algo que preocupa bastante en las provincias del estrellario de Castilla y León. Hoy el presidente de la patronal regional, Santiago Aparicio, decía en Soria que la provincia que se quede fuera de estos corredores estará muerta y aquí en Soria la propia patronal apuesta por recuperar la línea Valladolid-Ariza pasando por Soria yendo hacia Zaragoza, mientras que parece ser que los planes del gobierno si van por algún lado van por esa Soria-Castejón hacia Navarra. No sé si la Junta de Castilla y León tiene una postura en cuál sería la forma idónea de incluir a la provincia de Soria en estos corredores, que bueno, yo con que hubiera una ya me conformaba. Y luego quería preguntarle, ya que hoy se han anunciado las obras de la concatedral de San Pedro, ¿están pendientes de adjudicación, si no me equivoco, las obras de la ermita de San Saturio y el patrón de Soria se iban a adjudicar? Entendimos que en febrero o principios de marzo, no sé si hay alguna novedad. Y ya por último, supongo que no será usted, pero sí a través de los canales de comunicación que tenemos, si nos pueden facilitar la lista de los municipios de cada provincia que están en régimen de consejo abierto, porque no es fácil de encontrar, la verdad. Muchas gracias. Pues gracias a usted. Las tres preguntas que usted plantea, naturalmente nosotros estamos en contra de que se excluya ninguna provincia de este corredor atlántico, vamos a trabajar para la inclusión de todos los objetivos de todas las provincias en este corredor, por eso es este trabajo que estamos haciendo de escuchar, de oír a las cámaras de comercio, a las organizaciones empresariales, a las organizaciones sindicales, que tienen que aportar, pero también a los distintos sectores de ámbito local, porque lógicamente es verdad lo que usted dice, que hay un perjuicio en estas decisiones causadas por el Gobierno y un retraso evidente en algunas de las mismas. En el caso de San Saturio, hoy planteamos una iniciativa relevante en relación con la concatedral. En el caso de San Saturio, no recuerdo muy bien cuál fue el consejo de Gobierno donde se autorizó a la consejería la licitación. Evidentemente, la autorización de la licitación es la fase previa de la licitación y, por tanto, la consejería estará ya en este proceso definitivo y cuando se proceda a la licitación informaremos del importe definitivo y de la empresa que ha obtenido la mayor puntuación en el concurso y, por tanto, que procederá a la realización de las obras. Nuestro objetivo es llevarlo a cabo. Sabemos la importancia de la ermita de San Saturio y lo sabemos muy especialmente desde el punto de vista de la importancia de su valor patrimonial, pero también su ubicación a las orillas del Duero y también de su interés como patrón de la ciudad. Y, a partir de ahí, la última cuestión que usted me planteaba creo que no se la voy a poder responder en este momento. Creo que son, aparte de la que hoy hemos incorporado otras 25, total con la de hoy 26 y no tenemos inconveniente alguno en ofrecerle la relación total de todos los municipios de Castilla y León que está en un régimen de consejo abierto. Saben ustedes que el consejo abierto está pensado para municipios de menos de 100 habitantes que permite la ley de régimen local y que, junto a ese proceso de elección donde el pleno habitualmente los ayuntamientos lo forman el alcalde y los concejales al ser de municipios de menos de 100 habitantes y tenemos solamente tres concejales incluyendo el alcalde. Existe la posibilidad de facilitar una mayor participación de los ciudadanos mediante estos procedimientos de consejo abierto de tal forma que el pleno del ayuntamiento lo forman todos los vecinos en la toma de decisiones. Esto es muy relevante desde el punto de vista de la participación. No se puede hacer quizá en los municipios más grandes como es natural pero sí en los más pequeños y por eso Castilla es una referencia dentro del conceso nacional en ese tipo de iniciativas y es verdad que su pregunta tiene mucho sentido porque quizá en un momento dado pues pueda ser de interés para ustedes como medios de comunicación por hacer alguna información en ese sentido sobre temas de municipios donde la participación de ciudadanos es muy activa y donde se reúne el consejo abierto y las decisiones se toman entre todos los vecinos y no solamente entre el alcalde y los concejales. Terminamos hoy en León. Carlos Domínguez de León. Buenos días. Hola, buenos días. Yo tenía tres preguntas. Bueno, una es a ver si se puede concretar. Nos hemos remitido la información del Caribe y entre León y Sanés por fin de fin de fin europea pero menciona también que hay una partida una parte de ese dinero que por la Junta de Castilla de León querría saber cómo se va a resolver los partidos europeos y partidos de la Junta de Castilla de León por otra parte volviendo al corredor a la que Correa se ha preguntado en varias ocasiones ha preguntado qué es insuficiente qué causan perjuicio yo querría saber con presión qué es lo que propone la Junta de Castilla y León qué es lo que ha vendido que incluye ese corredor a la Junta de Castilla que considera que no está recogida ahora mismo en las propuestas sobre todo en la que se trata de un corredor que se diseñó desde el año 2014 por un lado se ve insuficiente y se ve perjudicial pero por el otro se va a iniciar ahora un proceso de escucha como ha comentado por las provincias y los tres sectores para saber cuál es la reivindicación social y económica de trasladar por parte de la Junta de Castilla y León nos cuadra muy bien todo este tiempo que ha transcurrido las quejas exactamente querríamos conocer de fallar digamos esas propuestas del corredor atlántico por parte del gobierno y también quería conocer la valoración qué forma están valorando de corregir un problema que se produce este año con la LOMLO en bachillerato que apenas deja unos muy pocos días entre el conocimiento de las de las finales y la celebración de los exámenes de aceleración digamos que se tiene que dar apenas pasan unos días entre unas fechas y otras saber si se está bajando alguna solución para evitar este problema para los alumnos gracias confiamos en que el portavoz haya entendido puede ser mucho confiar en la primera pregunta le he entendido algo de Galicia pero si me lo pudiera si me lo pudiera repetir en una frase Carlos por favor sé breve en las preguntas porque se oye bastante mal para intentar por lo menos acotarlo bien vale nada de verdad era concretar la financiación de carril bici entre León y San Andrés del Trabanero cuánto corresponde a los fondos europeos y cómo va a aportar la punta sí la había entendido algo de Galicia era mucho el carril bici hasta Galicia y la última le he entendido algo de las notas del bachillerato que si se entregaban tarde ¿no? eso es que las exámenes del bachillerato del primero van a ser hasta el 13 de junio y la recuperación va a ser hasta el 26 entonces los tabales que lo van a tener un fin de semana para acá salvo que la Junta haga una instrucción o lo que sea si hay alguna posición perfecto bueno pues ya entre todos y agradezco la colaboración hemos sido capaces de resolverlo pues no les he decidido el porcentaje de financiación que corresponde a cada una de las partes sí sé que es 1,3 millones de euros lo que cuesta ese carril y sé que son la distancia que le he comentado que eran casi 2 kilómetros me parece lo que pero le podemos ofrecer más tarde la información más precisa sobre el corredor atlántico a lo mejor no lo he explicado bien yo quería decir que la consejera se va a reunir a todas con todas estas partes que les he comentado tanto con la voluntad de manifestar nuestra posición de apoyo y respaldo a la reivindicación de todas las provincias como también con escuchar a las a las partes afectadas lo que nos quieran manifestar al respecto para construir una posición de comunidad nosotros es básico la posición de comunidad y vamos con ese doble aspecto contarles aquello que nosotros le queremos decir y que movemos las cosas pero también escuchar lógicamente en una reunión con la solución hecha y sin escuchar no sería lo adecuado pero también es cierto que nosotros sí tenemos una idea muy clara y muy precisa de que queremos defender como lo hemos manifestado siempre los entes de Castilla y León que hemos sido proactivos en esta materia que lo hemos exigido siempre no sé si a juicio de algunos con la suficiente contundencia pero sí con la suficiente educación y que lo seguiremos exigiendo en el futuro que es que no está reñida la exigencia y la educación y la reivindicación de esta tierra con que esto se haga por los cauces habituales que hemos establecido nosotros hemos abierto este cauce de participación y de diálogo para contar que nosotros estamos de su lado estamos del lado de las provincias de Castilla y León estamos del lado de las reivindicaciones de Castilla y León de esas demandas que se nos manifiestan ante nosotros que ya hace tiempo que las hemos hecho nuestras pero que también queremos construir una posición de comunidad para ir con más fuerza ante el gobierno de España para poderlo conseguir y que a esta posición de comunidad vamos también uniendo una posición de varias comunidades autónomas de ese corredor atlántico con la que nos reunimos con frecuencia la última que ya reunimos fue con la comunidad de Galicia y con la comunidad de Asturias y somos hasta 11 comunidades autónomas más y la última pregunta es verdad que desde que se cambió el sistema del examen de recuperación que ya no es en el mes de septiembre como era habitual sino inmediatamente en el mes de junio hay poco margen es verdad que tiene la ventaja por otra parte hay que reconocerlo de que deja un verano más tranquilo para los alumnos una brecha de la recuperación pero es cierto que limita mucho el tiempo que transcurre entre el examen de la convocatoria ordinaria y de la convocatoria extraordinaria no sé si la consejería tiene previsto hacer algo al respecto pero es verdad que en general hay que pensar que el alumno que se presenta con el poco margen que tiene pues tiene que fortalecer lógicamente algunos de sus conocimientos pero no tenemos el margen que tuvimos durante todo un verano entero hasta el mes de septiembre para hacer el examen de recuperación pero por contra también tiene esta ventaja de un verano un poco más tranquilo y también la posibilidad es cierto de poder en un momento en donde se seleccionan asignaturas troncales o se seleccionan ámbitos universitarios tener más margen en la selección de los cursos siguientes no sé si la consejería de educación le podrá ampliar algo más sobre esas fechas que usted ha señalado en qué medida se puede hacer algún avance en esa dirección ¿alguna pregunta más? Pues aquí terminamos gracias 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 gracias